En su discurso durante la recepción con motivo del 74 aniversario de la Fundación de la República Popular China, el embajador chino en El Salvador, Yan Yanhui, recordó que este año marca el quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y El Salvador, y reconoció que estos últimos cinco años han sido excepcionales en el desarrollo de las relaciones entre ambos países, al haber mantenido interacciones de alto nivel. En diciembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizó una exitosa visita a China y sostuvo conversaciones fructíferas con el presidente Xi Jinping, hecho que impulsó significativamente el desarrollo de las relaciones bilaterales. La cooperación pragmática en diversos campos entre los dos países ha seguido profundizándose. Se llevó a cabo con éxito la cooperación para combatir la pandemia de COVID-19, donde las vacunas chinas ayudaron a El Salvador a convertirse en el primer país del continente americano con una tasa de vacunación superior a 70%. El comercio bilateral también ha crecido de manera constante. Los productos chinos asequibles han facilitado la vida de los salvadoreños. Productos salvadoreños como el café y la caña de azúcar también han sido exportados con éxito a China. En la actualidad, cerca de 200 alumnos salvadoreños estudian en diversas universidades chinas, convirtiéndose en embajadores de amistad entre China y El Salvador. Además, muchos proyectos en El Salvador, incluyendo la Biblioteca Nacional de El Salvador, construida con ayuda a China, están cerca de completarse y han sido muy bien recibidos por el pueblo salvadoreño, erigiéndose en importantes símbolos de la amistad entre China y El Salvador. Para el mundo entero, el resurgimiento de esta gran nación, de este pueblo hermano, representa muchas esperanzas, sobre todo en estos días en los cuales el mundo enfrenta crisis que vienen desde la COVID-19 hasta una guerra en el centro de Europa. Y sabemos que el pueblo chino, con su serviduría, con el liderazgo, nos va a permitir encontrar mecanismos de solución y de paz. En El Salvador, hemos tenido la suerte de que los liderazgos de China y de nuestro país se encuentren. La visita histórica del presidente Bukele significó una nueva era de las relaciones de China con El Salvador y ahora celebramos el quinto aniversario de esas relaciones. Y para nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, queremos abrazar al pueblo chino, a su gobierno y a su liderazgo del presidente Xi Jinping. Un saludo cordial para todos ustedes en este nuevo aniversario de fundación de la República Popular China. En la recepción tuvieron lugar múltiples actuaciones artísticas. Los invitados de diversos sectores que asistieron a la recepción elogiaron los logros en el desarrollo económico y social de China, así como su importante contribución al desarrollo y la seguridad globales. También alabaron altamente la amistad entre China y El Salvador y los logros en la cooperación bilateral en varios campos. Todos ellos expresaron sus mejores deseos para la prosperidad y la fortaleza de China y el fortalecimiento de las relaciones entre China y El Salvador. CQTN en español.